Las importantes caídas de las últimas semanas están llevando de nuevo a los títulos de Bank Inter a niveles de soporte muy importantes en términos de medio y de largo plazo. En un gráfico semanal y desde finales de 2014 se puede observar cómo la zona de los 6,40 actuó como resistencia en numerosas ocasiones y ahora lo estaría haciendo como soporte. O lo que es lo mismo, puede ser que simplemente estemos ante un throwback a anteriores niveles de resistencia. Por lo tanto, se puede decir que los 6,40 euros es una zona de soporte que sería bueno y no se perforará en velas semanales. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos la zona de los 7,40 euros. Solo por encima de esta tendremos figura de vuelta y daremos por fin y quitada la actual fase correctiva que viene durando desde principios de 2018. Pero vamos paso a paso porque ahora lo más importante es comprobar si los 6,40 euros consiguen frenar de nuevo las caídas. Gracias. Gracias.